Bueno, yo soy Genoveva Cabello, me he hecho el tratamiento de pose en clínicas dorsia sardañona. Yo salía de un divorcio, había tenido mucho estrés durante un tiempo y había hecho 20.000 dietas y es que no había manera. Bueno, me informé de los varios tratamientos que había y este era el que más me convenció. Pues he perdido 20 kilos. Me atendieron muy bien y me explicaron desde el principio hasta el final cuánto tiempo estaría en el hospital, las incomodidades de la operación, que me harían un seguimiento. Creo que es el 80% o 90% del éxito de la operación porque a ti te pueden operar pero si nadie te explica qué es lo que tienes que hacer, te apoya, te guía, porque hay momentos en que no sabes muy bien por dónde, pues creo que no tendría éxito. Claro, al año estaría sigo otra vez igual porque necesitas una persona que te anímicamente te dé apoyo y te guíe. Luego necesitas el nutricionista. El nutricionista es muy importante porque necesitas gestionar esa mala relación que tienes con la comida porque evidentemente hay personas que tendrán otro tipo de problema, pero el que yo tenía era una mala relación con la comida y entonces el nutricionista sabe darte trucos para que tú no caigas en la ansiedad y te pongas a comer cualquier cosa. Luego Irene que fue mi psicóloga y lo es de hecho, me trató con mucho cariño. Ella en principio iba a donde tenía que ir, que era el trastorno alimenticio, pero cuando vio que tenía otros problemas de autoestima, de otros problemas psicológicos, supo como echarme una mano y yo la verdad que estoy muy contenta. Y la verdad es que el bajar peso, la ayuda que he tenido psicológica, pues soy otra.